Amaneciendo desperté, pensando solo en el ayer Intentando saber lo que pasó Amanecí en la ciudad, era posible intentar Luchar por nuestra reconciliación Y es que amarte así, amarte tanto que no tenga fin Y es que amarte así, amarte tanto que no tenga fin Ya por la tarde camino, buscando sitios en común Buscando resolver la situación Pero no encuentro solución, me pone triste esta canción No te quiero perder mi corazón Y es que amarte así, amarte tanto que no tenga fin Y es que amarte así, amarte tanto que no tenga fin No me queda salida, llorar este dolor No me queda salida, perdí tu amor Y es que amarte así, amarte tanto que no tenga fin Y es que amarte así, amarte tanto que no tenga fin Y es que amarte así, amarte tanto que no tenga fin Emmk Y es que amarte tanto que no tenga fin Y es que amarte tanto que no tenga fin Y es que amarte tanto que no tenga fin Después de ti no hay sol Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh